Y el ángel que acompaña que protege a los nacidos un día como hoy se llama Nelchael, el ángel de la victoria. Él pertenece al coro de los tronos y su príncipe, el amado arcángel Binael. El ángel Nelchael simboliza la victoria sobre las dificultades de la vida corriente, la liberación de la angustia existencial. Concede su apoyo a quienes se enfrentan, ellos solos a sus cargas familiares. La inspiración a los artesanos y a los creativos. Además infunde una aceptación consentida del destino, el sentido del deber y de la estrategia. El ángel Nelchael es el número 21 de la sefirá, el tercer Bina del coro de los tronos. Si nosotros queremos y deseamos invocar la presencia del amado ángel Nelchael, sobre todo en aquellos momentos en donde necesitamos la fortaleza de la compañía para enfrentar los problemas familiares, podemos realizar este sencillo ritual. Y lo podemos hacer de 6 y 30 de la mañana hasta las 7. Y que vamos a necesitar estos cuatro elementos bien ubicados en el altar de nuestra casa, en ese lugar en donde nos encontramos con la divinidad. Colocamos un velón de color índigo. Purificamos todo el espacio para que sea un lugar sagrado, para hacer oración y elevar nuestras peticiones. Lo hacemos con incienso de enebro. Colocamos una planta de jazmín y un cuarzo llamado rubí estrellado. Tanto el velón como el rubí debemos ungirlos con aceite de olivas para impregnarlos de nuestra energía y colocar en ellos nuestra petición, nuestro deseo, lo que está en nuestro corazón. En el centro del altar colocamos ese sello angelical que ha sido diseñado con los símbolos y signos secretos mágicos sagrados para invocar al amado ángel Nelchael. Luego cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Nelchael, ayúdame a soportar el peso de la soledad y de las cargas que me agobian. Conforta mi sentido del deber para que nunca me dé por vencido. Apoya cada uno de mis actos para que no sean en vano. Libérame de los prejuicios y dale un sentido positivo a mi misión en este planeta Luz Tierra. Gracias amado ángel Nelchael. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Nelchael favorece a sus protegidos que se dedican a la investigación científica, a las que estudian las fórmulas matemáticas, a quienes dan forma a la materia, profesores de ciencias físicas, de la geometría, de la matemática. Quienes nacieron un día como hoy, utilizan un lenguaje moderado, poseen gran serenidad, paciencia y autocontrol. Son líderes natos, persisten en la realización de sus ideas, no admiten pérdidas, buscan su independencia financiera, poseen naturalidad, imaginación e inteligencia, dominan su ego, tienen gusto estético por la belleza y por el arte. Son respetados y queridos por su carácter atento, cálido y generoso. Con la informática pueden investigar científicamente el conocimiento trascendental. Su misión consiste en unir la ciencia y el arte con la religión. Son del tipo ver para creer. Pueden ser profesores, matemáticos, investigadores, para todos los nacidos un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.